¿Qué síntomas me alertan de que estoy con un cuadro de presión alta? En primer lugar, comenzar por una verdad. La mayoría de pacientes no sienten síntomas. Por eso es que le llamamos asesino silencioso. Se estima, y hay cálculos, estadísticas a nivel país, que el 50% de pacientes hipertensos, es decir, 5 de cada 10, no saben que sufren de la presión arterial porque muchos no tienen síntomas. Los síntomas que escuchamos, cefalea, dolor de cabeza, sonido en el oído, que le llamamos tignitus, mareos, podrían ser hipertensión arterial, pero no nos podemos confiar. No podemos decir, yo me siento muy bien, yo no siento nada y no soy hipertenso. La única manera de saber si somos hipertensos es tomándonos la presión arterial. Entonces es importante siempre estar controlando. Y sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿verdad? Hay una cuestión genética hereditaria si tenemos padres hipertensos. Como te decía, tener familia hipertensa va a llevar este gen de la hipertensión arterial que se puede expresar en cualquier momento. Tenemos pacientes que no tienen antecedentes familiares. Tenemos pacientes también que no tienen sobrepeso, obesidad, no fuman y son hipertensos. Pero la gran mayoría sí tienen un antecedente familiar y tienen otros factores de riesgo que se unen y que desencadenan que se presente la hipertensión. ¿Hay alguna edad específica para detectar la hipertensión arterial? No. En realidad, el mundo está cambiando y viene cambiando de hace muchos años y los últimos dos años de pandemia más. Es decir, hoy día hay más obesidad infantil, hoy día menos ejercicio infantil, los niños están pegados en otra realidad que no hemos vivido nosotros, pegados a un computador. Esto hace que hagamos muy poca actividad física y la comida rápida y la mala alimentación va a generar mayor sobrepeso. Y hoy día estamos viendo muchos niños, adolescentes hipertensos o con niveles de colesterol alto. Entonces, ya desde niños, en el chequeo pediátrico, en el médico del adolescente, debe tomarse la presión arterial de forma adecuada. En la edad adulta, por encima de los 25, 30 años, siempre hay que ir aumentando las tomas de presión arterial. Somos jóvenes, podemos tomarlo una, dos veces al año, van 30, 40 años, más veces al año, pero siempre hacerse el chequeo. Una de las recomendaciones en líneas generales para la salud cardiovascular es conocer nuestras cifras. Es decir, cuánto yo manejo de presión, cuánto manejo de glucosa, cuánto manejo de colesterol, porque eso nos va a ayudar a frenar la progresión de la enfermedad. Doctor, ¿hay alguna forma natural de medir o de controlar la hipertensión o necesariamente tenemos que tener el tensiómetro en casa para poder hacer estos controles que usted nos menciona? Ok. Uno de los mensajes, de los tres mensajes para este año del Día Mundial de la Hipertensión es medirse la presión adecuadamente. El otro es controlar la presión para los hipertensos y el otro es vivir más. Medirse la presión adecuadamente conlleva a que tenemos que aprender a medirnos la presión y utilizar el equipamiento necesario. No es cierto que te veo con los ojos rojos, que te veo colorado y ya estás con la presión alta. Eso no es cierto. Puede haber una relación. De hecho, algunos pacientes hipertensos tienen esas características, pero no podemos hacer un diagnóstico de hipertensión de esa forma. La única forma es medirse la presión. Si me permites unos tips, debemos utilizar equipos automáticos totalmente, equipos de brazo. No recomendamos los equipos de muñeca. Y pueden realizar en las páginas de web que el equipo esté validado, la marca y el modelo validado por un montón de sociedades que dicen que ese equipo es adecuado. Los equipos de control domiciliario de presión arterial nos están ayudando muchísimo para hacer diagnóstico y sobre todo control de la presión arterial. Así que podemos comprar estos equipos en lugares obviamente certificados y que no son tan caros tampoco y que nos ayudaría a controlar bien la presión arterial. ¡Gracias! ¡Gracias!